¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Mi nombre es María Pinte y te puedes suscribir por aquí abajo para no perderte ninguno de mis vídeos y por aquí os dejo mi Instagram y mi TikTok donde estoy activa todos los días. Bueno, pensé que este vídeo no iba a llegar a subirlo jamás, pero es súper especial para mí porque en este vídeo os voy a enseñar cómo le dije a casi toda mi familia que estaba embarazada. La verdad es que estaba súper nerviosa, tenía muchísimo miedo, estaba atacadísima, no sabía cómo hacerlo. Yo pienso que lo he hecho de la mejor manera que he podido, como la situación se ha dado también porque tú te imaginas las cosas de una manera pero después obviamente salen otras cosas porque hay mil factores que alteran el resultado. Entonces, pero bueno, dentro de lo que cabe, sin enrollarme más, pienso que lo he hecho lo mejor que he podido y básicamente quería que saliera así, tal cual, natural. Y bueno, espero que os guste este vídeo que es súper emocionante y yo me he harto de llorar editándolo. Así que os dejo con el vídeo. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Estamos a lunes y vamos a ir preparando las sorpresas para este sábado que se viene un sábado muy intenso, lleno de muchas emociones. Y bueno, estoy sola en casa, así que voy a aprovechar para hablaros un poquillo y deciros que voy a ir ahora a encargar la tarta, ¿vale? Para recogerla el sábado por la mañana. Mi intención es poner la tarta bebé en camino, suegri. Antes de que abra la tarta, obviamente, le voy a poner una tarjeta con unas pistas que ya os iré contando. Y aparte voy a aprovechar que voy a ir a la popelería a sacar la etiqueta del paquete este C20 que tengo que enviar para sacarle a mi abuela la foto conmigo porque vamos a ir también a Chino, le voy a comprar un marco y una cuerdecita roja así para ponerse en el modo de regalo que lo voy a meter todo en una caja y le voy a escribir una carta y ya os iré contando. Y bueno, vamos a ir a comprar las cosas y vamos a ir preparándolos durante la semana porque también tengo exámenes, hoy tengo un examen. Pero bueno, como ya estudié y he repasado... Bien. Así que nada, voy a hacer las cosas que acabo de venir de la matrona y ya me ha dicho, me ha contado... Ya os contaré, es que esto es una locura, en serio, todavía no me lo creo. Y bueno, pues ahí estoy con mi granito que me ha salido esta semana mi cara de... me pesa el arma y pues nos vamos a comprar las cosas. Estoy esperando a que venga repartido porque sé que tiene que venir y un paquete para mí porque el viernes no lo recogió mi madre que no estaba y digo, suele venir sobre las 10 y media, me voy a esperar sobre las 11 y no he venido. Os apostáis a que me voy y viene y no hay nadie en casa. Es de diferentes formatos y no sé cuál elegí. La verdad es que hay un montón de marcos, mirad. Pero como la foto es vertical, pues lo tengo que elegir así o si no. No se ve. Mirad lo que me he encontrado, qué bonito. Al final me llevo este por 1,60€ que está muy bien y es vertical como a mí me gusta. Y ya tengo las medidas. Chicos, ya he comprado las cosas, que las tengo por aquí. He comprado una cosa que ahora las enseño que no me he podido resistir porque yo lo he visto y no me he podido resistir. Así que nada, voy a la papelería a sacar las dos cosas y voy a entregar el paquete y me voy a sacar la foto. He sacado la fotito, mirad qué mona ha salido. Me la he sacado del tamaño del marco y nada, lo tengo que recortar. De que las hay las tartas. Chicos, me acaba de llamar mi madre diciéndome que ha venido repartido con un paquete y yo estaba sufriendo porque no iba a estar en casa para recoger el paquete. Así que ya me quedo más tranquila porque la he recogido al final mi madre y ya he encargado la tarta. Que madre mía, lo que me ha costado, he encargado la tarta. Porque claro, me dice, ¿de qué la quieres? Había de yema tostada, crema tostada, chocolate negro. Yo la he cogido de crema tostada que por dentro tiene chocolate y está riquísima. Ahora para el mensaje, yo le estaba diciendo a la gente de la cola, pasa para adelante porque me daba vergüenza decir el mensaje y tal. Entonces la he atendido, pero al final había una mujer que se ha quedado y le digo, es que es para decirle a la abuela que va a ser abuela, no sé qué. Y dice, hay por ahí unas cosas muy chulas o no sé qué. Y me empieza a hablar y digo, madre mía. Dice, pero es para ti, no sé qué. Y digo, no, no, para mí no es. Le digo, el mensaje tiene que ser muy claro. Tiene que poner bebé en camino, suegri. Y me dice, como no sabemos si es niño o niña, si quieres te lo puedo rellenar al lado de merengue, rosa y azul, porque no sabes saber lo que es. Digo, vale, me parece buena idea. Y digo, no tienes nada así de forma de un bebé, o no me puedes hacer así algo guay. Y me ha dicho que no. Que no, máximo que me puedes poner son mariposas o flores. Entonces le he dicho que me pongas flores. Chicos, ¿qué tal estáis? Ya estamos a jueves, por fin. Ya tan solo quedan dos días para el sábado. Estoy súper nerviosa, os lo juro. Es que no sé ni cuándo voy a subir este vídeo. Pero bueno, cuando lo estéis viendo, el sábado va a ser 18 de noviembre, ¿vale? De 2023. Yo creo que este vídeo ya lo veréis para 2024. O no, quién sabe. Bueno, estoy súper nerviosa, como os digo. Voy a terminar de preparar la sorpresa a mi suegra para despedirarle lo del bebé. Aparte, en esa fiesta va a estar mi madre, etc. Madre mía, la que voy a liar. Y luego iremos a mi abuela, que le tengo que preparar también sorpresas. Pero compré algo en el sino, que no os lo enseñé. Y os voy a enseñar esta cosita de aquí. Mirad. Es que los vi, no me pude resistir. Sé que me diréis, María, porque has comprado rosas. Porque yo tengo una corazonada de que va a ser niña, ¿vale? Pero bueno, si no es niña, no pasa nada. Yo se lo he comprado porque es que los azules también me gustaban. Pero digo, mira, yo voy a llevar los rositas porque es que este color me parece súper bueno. Bueno, mirad, chicos. Por aquí tengo el marco que ha quedado preciosísimo. Y los patuquitos estos, no sé si metérselos. O es que no sé. No tengo ni idea. Por aquí tengo la carta, ¿vale? Y por ahí la tarjeta que le voy a poner para la tarta. Entonces voy a coger la caja. Pero he estado pensando, claro. Esto, no sé si dárselo junto a la carta y luego se lo meto en la caja de ella. Hemos comprado todas las cositas para el cumpleaños. Aquí tenemos el globo, las velas, el pan, toda la carne. Y ya vamos directamente para casa a prepararlo todo. Bueno, chicos, ya hemos recogido la tarta. La tengo aquí. Es preciosa. Es lo único que os puedo decir. Le iba a hacer un vídeo y grabarla cuando me la enseñó el hombre. Pero es que estaba tan emocionada y que no me ha dado tiempo ni lugar a grabaros mi creación, de verdad. Cuando me la ha enseñado el hombre es preciosa. Es preciosa. En un rato la vais a ver, pero es preciosa. Y bueno, ya la tengo aquí conmigo. Y nos vamos para casa a preparar todo que tenemos que inflar loco. Ponerle la pared bonita. Y vamos a ir a recoger mi madre para que nos ayude. Así que nada. Estoy súper emocionada y muy nerviosa por el día de hoy. Pensaba que nunca iba a llegar. Pero ha llegado demasiado rápido. Y nos vamos a ir a la puerta. Hola, bebé. ¿Qué pasa? Gracias. Es el ángel de la guarda para los demonios. Es el ángel de la guarda para los demonios. Gracias por la goberna de estos años, como si fuera una hija más. Por cuidarme también y quererme mucho. Te espero el día de tu cumpleaños porque te lo mereces muchísimo. Eres una persona maravillosa que quiero y aprecio muchísimo. Te espero que te gusten mis regalos y aquí va el primero de parte de tu hijo. ¡Hola! ¡Hola, mi familia! ¡Hola, mi familia, madre! Porque son mis niños. Son mis niños. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué te digo? No, 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 no. No, 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 no. ¡Feliz cumpleaños! 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 Qué guapa está Vicenta Te voy a leer una carta que te he escrito, ¿vale? Para la abuela más buena Vamos callando Hola abuela, lo primero es decirte que te quiero mucho Aunque te lo diga poco Sé que este año no ha sido uno de los mejores años Pero a veces la vida es un poco injusta con las personas buenas A veces sufrimos, pero también nos recompensan Sé que el reemplazo de un hijo no lo ocupa a nadie Pero espero que con mis regalos llenes un poco de ese vacío y te alegres También sé que estás malita con las rodillas y te acaban de operar Y ahora toca descansar y recuperarse más que nunca Porque la familia crece Por eso quiero decirte que si es más alta de dos meses ¡Ay, otra! ¡Ay, otra! ¡Y esta también! ¡Ay, otra! ¡Pinta! Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Os leo por aquí abajito en comentarios Que ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios Sobre todo si son de amor y de apoyo Y nos vemos el domingo que viene en mi canal con un nuevo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!